A ver, Tere, ¿tú quieres también hablar de lo que ocurrió ayer en España, en las elecciones? Sí, sí. A ver, yo quería hacer un comentario con relación a lo que estaban hablando con Luis Ernesto Derbez. O sea, Pedro Sánchez no te gusta, pues. ¿No le gusta a Pedro Sánchez? No, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero se le hacía guapo a Aznar, ¿cómo la ves? Bueno. Y se le hacía más guapo el Rajoy. No, ese me caía bien, pero... No, se te hacía guapo. Una de esto dijiste que era guapo. Dejemos que digas eso. Si hubieras en España, te hubieras un día echado frente a él ahí un día. ¿Te acuerdas que lo dijo Juan? Ay, ándale, Juan, vas a ver. No, yo lo que quería decir es que el problema en general tiene que ver con la desigualdad. Yo creo que ese es el gran fracaso del capital, no el de Marx, sino del capital en general, es que ha producido mucha desigualdad. Del capitalismo y sus excesos. Sí, y mientras no se resuelva el problema de desigualdad, lo que vamos a ver es el surgimiento de populismos de derecha o de izquierda, pues que prometen mucho, que no cumplen nada, pero que la gente lo que quiere es ilusión, esperanza, la posibilidad de... No, lo que la gente quiere es vivir bien y le cree las promesas que venga y le garantice que va a ir bien, aunque no le explique cómo. Pues sí, pero lo que decía Juan es muy cierto. En Europa es la primera generación que va a vivir peor de como vivieron sus papás. En Estados Unidos también ya es. Entonces, bueno, eso es muy grave. Hay un factor que no medimos, el reto que hablamos de las elecciones gringas, la economía. Sí, es el peligro de Trump. Sí. Pero déjame decirte algo, que yo creo, y esto, que quede claro, no soy yo, fue mi esposa la que me indicó. Claro. Échale la culpa. Échale la culpa. Es mujer. Qué maravilla, yo no me atrevería jamás a echarle la culpa de esposa de algo. Es mujer, es mujer. Exactamente. No solo es mujer, es una mujer excepcional. Acaba de leer ella un artículo que yo ya leí después que ella me lo recomendó, salió en el New York Times. Es un artículo muy interesante, escrito por Joe Stiglitz, en donde habla Joe Stiglitz de algo que creo que tenemos que empezar a pensar todos. Él habla del concepto del capitalismo progresivo. Es decir, ver el concepto de capitalismo, no en lo que hemos hecho durante tanto tiempo, sino en una visión, y ahí creo que hay una cosa interesante, que es, si tú lees ese artículo, vas a ver una nueva visión de cómo debe ser un capitalismo que ayude al mismo tiempo a que haya un mejor reparto de lo que son los resultados de las inversiones, del trabajo, del esfuerzo. Y si quieres, abundando en eso, hay un autor, por cierto, de India, que es premio Nobel, que se llama Marty Asen, que ha trabajado mucho en la forma en que se puede combatir la desigualdad, y creo que vale mucho la pena que lo frecuentamos. Pero yo iba a hablar de España. La libertad de ser y hacer. No, pero volviendo al caso español, Tere empezó con un concepto que es importante, que es, la gente está enojada. Muy enojada. La gente está enojada porque no hay una retribución al esfuerzo que has estado haciendo. Y porque además se nos ofreció, se nos prometió. Yo me acuerdo en los ochentas cuando llegaron y este país va a ser más igualitario, va a haber oportunidades, bla, 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 bla. Bueno, yo creo que España es un asunto muy interesante, el proceso electoral para nosotros los mexicanos. Creo que independientemente de que a mí me caiga bien o mal, Pedro Sánchez es lo de menos. A mí lo que me parece es que es muy alentador que haya ganado el Partido Socialista Obrero Español en España. ¿Por qué? Porque es un partido de izquierda, pero democrático. Y creo que eso debe de servir de ejemplo. Es un país que no, un partido, perdón, que no clen las clientelas, que respeta las instituciones, que sabe perder y sabe ganar, que respeta absolutamente a los ciudadanos y la libertad de expresión. Entonces, me caiga bien físicamente o no, Pedro Sánchez, a mí sí me da mucho gusto que haya llegado el Partido Socialista al gobierno con estas, además, precisiones tan importantes. Por otro lado, creo que España está tan dividida como nosotros. Por un lado está la izquierda, una izquierda institucional, democrática, inteligente, que es el PSOE. Y por otro lado está una casi extrema izquierda, que es Unidas Podemos. Unidas Podemos realmente es una mezcolanza entre muchos partiditos, muchos movimientos que había de izquierda que de pronto se unen y dan como resultado el liderazgo de Pablo Iglesias. Sin embargo, fíjense que con todo y todo, el decrecimiento de Unidas Podemos ha sido muy importante, porque de tener casi 70 diputados en la legislatura anterior, se desplomaron a 42, para ser exactos. Por otro lado, la derecha, muy dividida. El Partido Popular es el desplome impresionante. No, el Partido Popular es como para que renuncie Pablo Casado mañana, que yo creo que es lo que debería hacer. Pero les quiero decir que hay elecciones en España. Hablo Casado, para los que no sepan, es el líder del Partido Popular. Sí, y que podría ser el líder de la oposición, acuérdense que es un sistema parlamentario, que juega con unas reglas que bien nos haría a nosotros conocer. Oye, bien nos haría tener un sistema donde todos, todos, porque no ha habido algo al contrario, aceptaron desde anoche los resultados electorales. Aquí no hubo de que había dos presidentes electos. El que ganó, ganó, los que perdieron, perdieron. Eso se llama democracia, eso se llama democracia, muy rápido. Pero una disculpa, pero en México también lo hicimos. En México quedó claro la misma noche del día de la elección que ganó López Obrador cuando perdió. Porque fue tan aplastante y abrumador, porque si no hubiera sido eso, ¿sabes qué? No quiero ni suponer. No, acuérdense del plantón de reforma. Nosotros decíamos antes, ojalá que el que gane, el que sea, gane por un amplio margen, pero no tiene que enfrentar. O sea, porque en otros, en varios estados de la República, te vas a dormir allí tres gobernadores electos. Sí, Eduardo, pero al final, por favor, no hagamos de lado algo que es importante en México. Tenemos una democracia que sí dio resultados y que reconoció el triunfo electoral. No, pero es que yo no estoy criticando al sistema democrático mexicano. Estoy criticando a los políticos que juegan con las reglas de la democracia y después no quieren reconocer los resultados cuando les favorecen. No me malinterpretes, caray. Es sentarte junto a Tere, es contagioso. Déjenme decirles, hay algo también importante. La derecha dividida, porque el centro derecha, representado por ciudadanos, una derecha tantito más a la derecha, le dicen la derechita, los de extrema derecha, que es el Partido Popular con este desplome espectacular. Nada más tiene 66 escaños ahora en el Congreso y la aparición muy preocupante de un partido de extrema derecha que es Vox. Yo les quiero decir que Vox... Que ganó el 10% de los votos. No, y ganó 24 lugares. Por eso, pero es el 10% de los votos, se traduce. Bueno, les quiero decir que Vox viene siendo una parte también del Partido Popular. Lo que pasa es que hay una escisión en el Partido Popular que da origen a Vox. Se divide en tres. Vox parece que lo parió Francisco Franco. Sí, claro, por supuesto. Porque son medienfascistoides, son racistas, están contra la inmigración. O sea, son misóginos. Además, son misóginos. Sí, además les quiero decir que tanto el líder de Vox, que es el señor Abascal, como el líder del Partido Popular, que es Pablo Casado, los dos son hijos de José María Aznar. Uno es el hijo disciplinado, digamos, que regresa a Aznar después del pleito terrible entre Rajoy y Aznar. Y por otro lado está el hijo rebelde, que es el líder de Vox, que representa esta extrema derecha que está inundando de veras Europa, porque lo mismo pasa en Finlandia, en Francia, en Italia, donde me digan, la extrema derecha está llegando, porque la gente también está cansada en España de el nacionalismo, está cansada del separatismo. Porque ellos ya vivieron el problema de Cataluña. Claro. Entonces ya les asustó esto. No, y no solamente eso. Luis Ernesto decía hace un momento, el Partido Nacionalista Vasco y otras agrupaciones, Bildu, Jospers por Cataluña, Esquerra Republicana, que tiene un repunte también muy importante. No más para que nos entendamos, el líder de Esquerra Republicana es el señor Oriol Junquera, que está en este momento en la cárcel. ¿Por qué? Por el rollo de este referéndum que hicieron sin permiso el 1 de octubre del año pasado. Y con todo y todo, de seis diputados subió a 15. O sea, España está viviendo un momento muy delicado. Yo no creo que Pedro Sánchez pueda ser gobierno. Hay un país que no esté en broncas. Y creo que el surgimiento de esa extrema derecha es un peligro no solamente para España, sino para la idea de Europa. Este y el surgimiento de muchos. Ya están en Polonia, ya están en Hungría, ya están en Inglaterra. Por eso. Pero felicidades que ganó un instituto democrático y que respeta las instituciones. Vamos a los mensajes. Gracias, Terevale. Vamos a los mensajes. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!